Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Trisca y estoy a cargo de la dirección de marketing en AT Sistemas. Ante todo, quería daros las gracias por asistir a este nuevo webinar de nuestro calendario habitual y en esta ocasión dedicaremos nuestro webinar a las últimas novedades en el ámbito de Atlassian. En la próxima media hora, Mariano Galán, que tengo aquí a mi lado, a la derecha, responsable de la línea de negocio de Atlassian en AT Sistemas, presentará los nuevos productos y las nuevas funcionalidades que se han anunciado por el fabricante, nuestro partner Atlassian, en la primera semana de septiembre durante su submit europeo en Barcelona. Os animamos a enviar a lo largo del webinar vuestras dudas, vuestras preguntas y a todas ellas responderemos al final de la presentación de Mariano. Lo único que tenéis que hacer es usar la funcionalidad preguntas del sistema GoToWebinar y al final de ellas las leeremos y las contestaremos. Bueno, pues sin más, te paso la palabra Mariano. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por asistir a este webinar donde vamos a ver las novedades del Summit. El Summit Atlassian es la conferencia más importante de Atlassian anual donde se reúnen tanto usuarios como fabricantes de aplicaciones, como partners, como AT Sistemas, gente de Atlassian, en definitiva, toda la gente del ecosistema Atlassian. Antes de pasar a las novedades, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es Atlassian, para los que no lo conozcan, es un fabricante de herramientas para el desarrollo de software y colaboración. Es líder en estas herramientas ALM y en herramientas de planificación ágil desde hace bastante tiempo y trabaja con partners. Entonces, AT Sistemas es el partner más importante de España, es partner Platinum y Enterprise, luego hablaremos un poquito más de esto. Y lo que es la suite de herramientas, la más conocida es Jira, pero es un conjunto de herramientas con las cuales se puede formar una ALM en la empresa. Las herramientas están clasificadas en bloques. El primer bloque es planificación, seguimiento y soporte, en el cual están las tres herramientas de Jira, que Jira no es una única herramienta. Serían tres, la primera Jira Core más enfocada a gestión de proyectos y tareas para equipos no IT, equipos de no desarrollo de software, equipos no tecnológicos, equipos de negocio, por ejemplo, un departamento de marketing, un departamento de recursos humanos o modelar cualquier tipo de proceso de negocio o de trabajo que no sea estrictamente de desarrollo de software. A los equipos de soporte o equipos de Service Desk, de Scouse, etcétera, pues se utilizaría Jira Service Desk. Status Page es una herramienta para, en caso de que haya caídas, interrupciones de servicio, como veremos también más adelante en la presentación, sirve para comunicar el estado de estos servicios y las interrupciones e incidencias que van ocurriendo con nuestros clientes finales. En la parte de herramientas de colaboración está Confluence, que es el gestor de contenido, el gestor de conocimiento. Es como una wiki avanzada donde tenemos toda la información centralizada. Podemos tener toda la información relativa a los proyectos, a los departamentos, a los equipos, a la compañía, información técnica, información, todo tipo de información que muchas veces está dispersa en e-mails, en documentos Word, en Dropbox, en Google Drive, en distintas fuentes y es una forma de centralizar toda la documentación. Trello es la herramienta colaborativa para gestión del trabajo mediante listas, que es bastante conocida. Y en cuanto a herramientas de mensajería instantánea, luego lo comentaremos también. Atlassian tenía HipChat y Stripe, pero los ha descontinuado y ahora está apostando por la integración con Slack y está trabajando en que esa integración sea más profunda con sus herramientas. Y luego la última parte serían herramientas específicas de desarrollo para los procesos de desarrollo de software. No me voy a parar mucho, simplemente comentar Bitbucket, que es un gestor de repositorios de código Git. Su equivalente sería GitLab o GitHub. Y Bamboo, que es el orquestador de entrega continua o integración continua, cuyo equivalente o competidor podría ser Jenkins. Todo esto se complementa con un marketplace en el cual ya hay más de 3.000 apps. Son apps o add-ons o plugins. Ha ido sufriendo distintas denominaciones. Y simplemente los que estamos mostrando son los que son partners de ATE Sistemas en este momento. Las opciones de despliegue de los productos puede ser cloud, pero sería el cloud de Atlassian, la solución SaaS de Atlassian en las máquinas del fabricante. Server cuando se instala en máquinas del propio cliente. O bien también en una solución, un servicio tipo Amazon o tipo Azure. Y Data Center también sería en on-premise, pero para aquellas instancias que necesitan alta disponibilidad, un balanceo de carga. Aquellas instancias críticas a las organizaciones que albergan un gran número de issues y de usuarios, necesitan concurrencia y suelen albergar procesos críticos. Con este pequeño contexto, las novedades que se presentaron en el Summit, pues las dividimos en las tres opciones de despliegue junto con los productos. En los productos server, las novedades fueron básicamente en Jira, Confluence y Bitbucket. En Data Center, en Jira hay Confluence y también un nuevo programa de apps para Data Center. Y novedades cloud, básicamente se centraron en Jira. Y después se presentó un nuevo producto que es JiraOps, que luego veremos en qué consiste. Y para finalizar, hablaremos del acuerdo con Slack que os comentaba antes y de un evento que hubo específico de Trello el último día. Empezamos con las novedades de los productos server. La novedad principal fue el anuncio del lanzamiento inminente de Jira Software 8. Aunque no cambia mucho en cuanto al interfaz o en cuanto a la estructura de la información, sí que hay pequeños cambios que han ido haciéndose que son los más demandados por los usuarios. Uno de ellos es las notificaciones por email personalizables y que se pueden agrupar, notificaciones batch. Es decir, si se crea una tarea y después sufre 4 o 5 modificaciones, no se reciben 5 o 6 emails, sino que se recibe un único email con toda la actividad agrupada al final del día o del periodo que se configure. Existen unos nuevos permisos para edición de filtros y cuadros de mando, ya que hasta ahora únicamente pueden editar los filtros y los cuadros de mando aquellos que los han creado, es decir, los propietarios. Entonces, cuando se quería hacer algún cambio, tenías que avisar al propietario o bien a un administrador Jira que hiciese un cambio de propietario y luego lo volviese a cambiar, que era bastante engorroso. Entonces, ahora se crea un nuevo rol, que es el rol de editores y el usuario que crea el filtro o el cuadro de mando, pues añade a ese rol aquellos usuarios o grupos que quiera que puedan también cambiarlo. Otra de las cosas, de las novedades importantes fue el anuncio de la aplicación móvil nativa de Jira Server para iOS o para Android. Hasta ahora lo que había de Atlassian era la aplicación para cloud o bien para server, pero no era de Atlassian, era de terceros y era de pago. Entonces, Atlassian ahora va a crear una gratuita para la versión server. Ya en esa URL que veis podéis apuntaros para que en cuanto esté lista se os mande un correo y ya podáis descargarla para utilizarla. Además, se puede descargar ya una versión Early Access para ir probando las nuevas funcionalidades. No es una versión definitiva y no es una versión para entornos de producción, es simplemente una versión para hacer pruebas, para que si tú tienes addons desarrollados y quieres probar si la nueva versión cuando salga funcionan, pues te la puedes descargar, probar tus addons y si hay algún problema, pues corregir lo que tengas que corregir para que cuando salga la 8 ya estén listos. En la URL de arriba se puede descargar y lo podéis probar. En Confluence no hubo muchas novedades. La más importante quizás es el rediseño de la experiencia de búsquedas. Se crean un nuevo buscador en el cual se vuelve a estructurar todos los elementos de búsqueda y los resultados son mucho más precisos y hacen que la experiencia de búsqueda sea mejor para el usuario. En Bitbucket se anunció una nueva funcionalidad, Code Insights, que es una funcionalidad que permite tener cuando los desarrolladores hacen pull request, centralizada toda la información de distintas herramientas DevOps, distintas herramientas de testing automático, herramientas de escaneo de código, de análisis de código, de cobertura, etc. En el momento que hacen el pull request, tienen toda la información, ven si falla algo, incluso pueden interactuar desde ese punto, lo cual al final lo que hace es que aumenta la productividad de los desarrolladores. En cuanto a server, no mucho más. Alguna cosilla más como un optimizador de custom fields, pero vamos, en la keynote fueron las novedades principales. En cuanto a productos data center, se anunció, se mostró como un timeline ya que hace cuatro años del lanzamiento de estos productos, desde 2015 que se lanzó Gira Software Data Center, a mediados de ese año Confluence y Bitbucket, se añadió después el Disaster Recovery, en 2016 Gira Service Desk, y bueno, pues han ido haciendo mejoras hasta la incorporación de soportes sobre Amazon y sobre Azure en los últimos tiempos. Las novedades o las mejoras de estos productos van siempre orientados al rendimiento. Van orientados al rendimiento porque, como os decía antes, son instancias que albergan procesos de emisión crítica y son instancias que deben soportar gran carga de trabajo, muchos usuarios concurrentes, muchos issues. De hecho, anunciaron en el Summit que ya se han superado los 10 millones de páginas en una instancia Confluence y los 90 millones de issues en una instancia Gira, lo cual es una burrada porque hace poquito, 3, 5 millones era ya, aparecía ya mucho, pues 90 millones de issues en una instancia Gira. Y 57.000 repositorios en una de Bitbucket. Las principales funcionalidades o nuevas novedades, pues el archivado de proyectos en Gira. Hasta ahora no se podían archivar proyectos, era algo bastante demandado por los usuarios y lo que se hacía era jugar con los permisos, ocultando los proyectos, creando una categoría de proyectos archivados, le asignabas esa categoría y con los permisos jugabas para que no apareciesen. El problema era que los índices no disminuían y el rendimiento no se veía mejorado y seguía igual. Otra opción era exportarlos a un formato XML o a otro formato y o bien guardarlos o insertarlos en otra instancia. El problema de eso es cuando se quieren recuperar. Si en algún momento hace falta recuperarlos, pues daba bastantes problemas por tema de identificadores, tema de estados repetidos, ya que la instancia de la que habíamos obtenido el proyecto, pues había seguido evolucionando. La gente que se haya pegado con exportaciones e importaciones, bueno, sabrá a qué es lo que me refiero. Ahora con el archivado de proyectos en Gira Data Center, no hay ningún problema. Los proyectos se pueden archivar. Aquí sí, el rendimiento se ve beneficiado. Se hizo una prueba en una instancia de un millón de ISU, archivando la mitad de los proyectos y la ganancia fue de un 25%. Además, una vez que los proyectos están archivados, si en cualquier momento hace falta volver a recuperarlos, se recuperan sin ningún problema ni en el instante. En cuanto a Confluence, la principal novedad fue el modo solo lectura. Se permite que una instancia Confluence se pueda poner con un solo clic en modo solo lectura, para poder realizar determinadas labores de mantenimiento o incluso preparar para una migración de servidor y que no afecte hasta el último momento y los usuarios pueden estar consultando toda la información. No podrán crear páginas, no podrán adjuntar archivos, ni editar, ni comentar, pero podrán consultar la información. También relacionado con esta parte que os comento de que las instancias no vean degradado el rendimiento según van creciendo, se anunció el lanzamiento de un nuevo programa para las apps, para los add-ons, data center. Son las data center approved apps que son aplicaciones que aseguran que a las ya han pasado una serie de controles y verificaciones para que el rendimiento de las instancias en las que se ponen estas apps no se vea afectado. Ya hay más de 100, como podéis ver, esto es una captura del Marketplace real, si vais a marketplace.aldasian.com a la izquierda, hay una nueva sección, data center, donde ya hay más de 100 aplicaciones, las más importantes y poco a poco se irán añadiendo más. Antes esta sección no existía y las apps de los productos data center eran apps server que eran data center compatibles, pero ya se crea una sección propia y una categoría propia. Tal es así que esas apps pasan a ser su licenciamiento en modo suscripción, igual que Gira data center o con Flores data center. Anteriormente eran de licencia perpetua que podías pagar el mantenimiento a partir del primer año. Ahora ya van a pasar a ser también de tipo suscripción, igual que los productos donde van instaladas. Eso en cuanto a las novedades de data center, en cuanto a las novedades en cloud, bueno, pues se contó primero una serie de novedades que afectan en general a todo lo que es el cloud de Atlassian, como por ejemplo el nuevo Cloud Migration Hub, que es una zona de la web de Atlassian donde hay una serie de guías y de recomendaciones para los usuarios que estén planteándose migrar de las instancias server o data center al cloud de Atlassian. Entonces, bueno, aquí hay una serie de ayudas, se pueden ver los pros y los contras y si te conviene o no te conviene el migrar al cloud de Atlassian. En ese sentido, desde Datasistemas también nos podemos ayudar cuando necesitéis. Nos podéis consultar a través de nuestra web, www.atasistemas.com y sin ningún tipo de compromisos podemos asesorar y dar soporte si es necesario para este cambio. En la URL de arriba que veis podéis consultarlo. Uno de los handicaps por la que muchos usuarios no cambiaban a cloud o no se decidían por el cloud de Atlassian era por el límite de usuarios. Hasta ahora estaba en 2000 para instancias Jira y Confluence Cloud y se anunció en el Summit que ese límite aumenta a 5000. Entonces, eso unido a lo que vais a ver ahora que es que disminuye también el tiempo de latencia en acceso a los productos, ya que cuando los nodos estaban solo en Estados Unidos, incluso desde España, se notaba cierta latencia en los productos. Hace un año y medio o así añadieron un nodo en Irlanda y eso se solventó, pero bueno, todavía había países en los cuales eso ocurría. Entonces, se añaden nuevos nodos en Frankfurt, en Singapur y en Sidney. Entonces, eso hace que el tiempo de latencia pues disminuya y que aumente también el rendimiento y bueno, la velocidad de descarga de las páginas de las aplicaciones. Entonces, eso hace que la gente también, bueno, pues sea un punto a favor para esa elección del cloud de Atlassian frente a un server. También se comentaron una serie de mejoras hechas para cumplir ciertas normativas de seguridad y de privacidad. En el ámbito europeo, pues se habló de la GDPR. Por último, se presentó el Atlassian Access, que es lo que hasta ahora se denominaba Identity Manager, que es, bueno, la gestión unificada de acceso a todos los productos Atlassian. Permite tener single sign on, permite tener autentificación en dos pasos, políticas de seguridad y una gestión centralizada de usuarios. Tanto a la hora de configurar los accesos para ellos en todas las herramientas como luego ellos mismos al entrar. No es necesario que hagan login en todas, sino que haciéndolo en una única herramienta no tienen que estar, cada vez que cambien de herramienta haciendo login. permite integración con Active Directory de Azure, que hasta ahora eso también era un hándicap porque el cloud solo permitía conexión con Google Accounts. Esto en cuanto a factores genéricos de cloud. En cuanto a los productos, las principales novedades se presentaron para Jira, para las herramientas Jira. Una enfocada a la vista a detalle de los issues, que se reestructura totalmente, y otra a seguir avanzando en lo que es la administración delegada de proyectos. En cuanto a la vista a detalle de los issues, he hecho un pequeño recorrido desde el año 2008. Esta era la pinta que tenía un issue en el año 2008. En server, por aquella época, debería ser la versión 3.3, las últimas de la 3, las primeras de la 4, antes de la 4.4 seguro. Y, bueno, como veis, la disposición de los elementos es totalmente distinta como está ahora y lo que es el look and feel, pues, recuerda mucho a las web de principios de siglo. Ha cambiado bastante. Dos años después ya se hizo un gran cambio con la versión 4.4 y que se utilizó hasta la 5.1.2 o así. En el cual, bueno, pues, ya están los típicos botones arriba para transitar, la edición, las etiquetas, bueno, más o menos ya va sonando a lo que es Gira hoy en día. En 2014 se hizo ya el último rediseño que prácticamente con ligeros cambios es lo que ha perdurado hasta ahora, tanto en server como en cloud. Estamos hablando del Gira 6 y esto ha durado 3, 4 años, aunque se hizo unos pequeños cambios en Gira 7 y este es el que conocéis todos ahora mismo y vuelve a cambiar. Ahora el cambio es solo sobre cloud. En la sección de preferencias de usuario de cada uno hay un switch que se puede ya cambiar y utilizar y ver cómo se ven los issues con este nuevo aspecto. Y es de esperar que se aplique también a server, pero todavía no hay fecha, ni se sabe si va a ir en Gira Software 8, me parece a mí que la primera versión, la 8.0, pero bueno, tarde o temprano se aplicará. El cambio principal es, aparte de cambios estéticos, que los elementos del issue, la información, está muy dispersa. Entonces, se agrupan en 4 secciones. En la sección de workflow, una sección de contexto que ahora veremos, una sección de detalles del issue y la actividad. Son 4 zonas que, bueno, pues se agrupan haciendo mucho más flexible la información y más estructurada. Este es el aspecto que van a tener la nueva vista de detalle de los issues. Cuando hablo de issues, es elemento de trabajo, es tarea, incidencia, etc. Las 4 zonas son las que veis. La primera es la zona superior derecha, que es la parte del workflow. Ya no están los botones que ocupaban un montón de espacio. Con un desplegable suficiente, con el estado activo, y solo aparecerán en el desplegable aquellos estados en los cuales el usuario que está trabajando con la herramienta, pues pueda transitar. Según los permisos que tenga, condiciones del workflow, etc. La segunda zona es la zona de contexto que os comentaba. Ahí está la información de contexto relativa a la herramienta. Es decir, ahora mismo estamos en Jira Software. En Jira Software, bueno, pues interesa a los participantes, interesa a la prioridad, etiquetas, y luego los elementos ya más concretos y específicos del desarrollo de software, como las ramas, los commits que afectan a este issue, los pull requests, etc. Si estuviéramos en Jira Service Desk, pues aparecería el SLA, tiempo de respuesta, tiempo de resolución, el tipo de petición que ha entrado por, por qué tipo de petición ha entrado por el portal de usuario, por si ha entrado por mail, etc. Elementos ya más concretos de la herramienta. La zona tercera es la parte de detalle. Está el summary, el asunto, la descripción, y luego accesos directos a adjuntos, a creación de tareas, perdón, de subtareas, y de issues relacionados o páginas con flex relacionadas. Bueno, los tres puntos, ahí se pondrían aquellas funcionalidades que añaden los addons de terceros. Por ejemplo, un diagrama Gifly, pues, si pinchas se desplegaría y todas las funcionalidades que añadan las apps instaladas y que le añadan a un issue, pues aparecerían ahí. La cuarta zona es la zona de actividad. Anteriormente había pestañas, estaban las pestañas de comentarios, Word, Log, Histórico, etc. Ahora es un desplegable también, está puesto en la parte de comentarios y es la zona más colaborativa del issue, donde van los comentarios, se pueden hacer menciones, han puesto ahora que se pueden poner emojis, también se pueden poner listas de tareas, decisiones, los que conozcáis Stride sabéis a lo que me refiero. Y, básicamente, estos son los cambios que son aplicables a toda la familia Jira e incluso se ha utilizado en JiraOps, que lo veremos ahora un poquito más tarde. Y, bueno, pues, está inspirado en BentoBox, que son los platos de comida japoneses. En cuanto a los proyectos, como os comentaba antes, las novedades van enfocadas a continuar con la administración delegada de proyectos. Es decir, que el administrador Jira no lo tenga que hacer todo. Ya se había hecho la posibilidad de que un administrador de proyecto pudiese, bajo ciertas condiciones, cambiar los workflows, añadir estados, añadir campos a las pantallas, pero ahora se añade que puedan crear propios, puedan crear custom fields asociados a un tipo de issue, pueden crear unos determinados tipos de custom fields. Son sencillitos, de texto, de fecha, numéricos, tiempo y etiquetas. Para no degradar las instancias y que no puedan hacer cosas complejas, pero en la mayoría de los casos, los usuarios es lo que más demandan, en ese tipo de campos. Además de esos custom fields, se añaden las reglas. Es algo nuevo que permite a usuarios que no sean administradores Jira, añadir pequeñas automatizaciones. No hay que ir con un administrador Jira a tocar el workflow, ir a la transición, editar la postfunción, si es scripting tocarlo o no. Directamente, en un tablero, al pasar de una columna a otra, que al final es como si estuvieras transitando, se pueden añadir pequeños comportamientos, como veis en el ejemplo, hay dos reglas muy sencillas. Asignar el issue a alguien, a un usuario concreto o a un rol, cuando pase de una columna a otra, o actualizar el valor de un campo, por ejemplo, la fecha en la que se está transitando, porque sea una fecha de validación o cualquier cosa. Es de esperar que se vayan añadiendo más de estas reglas sencillas. Y, por último, algo que se lleva pidiendo, yo creo, desde los orígenes de Jira, que es que no haga falta ser administrador Jira para poder crear proyectos. A partir de ahora o en breve, cuando añadan esta funcionalidad, cualquier usuario, cualquiera que se le dé permisos, va a poder crear proyectos Jira. No hace falta que sea administrador. Y eso es todo en cuanto a las novedades de los productos en sí. Después, la gran novedad o el gran anuncio del summit, que ni siquiera lo contaron en el primer día, que fue el día de los partners, fue el nuevo producto Jiraox, que es un producto para hacer una gestión integral y tener centralizada la gestión de incidentes. Incidentes, cuando digo incidentes, me refiero a incidentes en el sentido de interrupciones de servicio, caídas, todo aquello que afecte a nuestros servicios online. Hasta ahora, esa gestión se hacía con un conjunto de herramientas. Normalmente, ese incidente se originaba en una de las herramientas de monitorización, que se pasaba a una plataforma de gestión de alertas y se notificaba a quien correspondía o a quien estaba configurado. Se podía crear una alerta, un mensaje en una sala de Slack, por ejemplo, para tratarla. De ahí se podía informar a los clientes finales de esa caída de servicios, interrupción de servicio, de ese incidente, con una página, por ejemplo, como Status Page, que sirve para ver la disponibilidad de nuestros servicios o si hay algún tipo de incidente cuando se ha producido, cuando se prevé que se resuelva. Va teniendo la comunicación con el usuario final mientras se produce un incidente. Se puede hacer vía web, como os estoy diciendo, también vía Twitter, vía email, vía SMS. Status Page permite hacer eso por diferentes vías. Además, claro, ese incidente hay que corregirlo, con lo cual también se abría un ticket en Jira Service Desk o en Zendesk o en la herramienta que correspondiese o que se estuviese utilizando para poder corregir cuanto antes ese incidente. Y una vez corregido, bueno, pues, para aprender de ello y que no se volviese a ocurrir o que si vuelve a ocurrir se pudiera solventar de una manera rápida, se puede utilizar Confluence para documentar o bien una guía de resolución paso a paso o bien hacer un post-mortem de lecciones aprendidas y si hiciera falta planificar en Jira Software aquellos evolutivos o correctivos que hicieran falta para que no vuelva a fallar mi servicio, al menos en ese punto que se ha detectado. Todo esto son un conjunto de herramientas, es un proceso que es, bueno, hay que conectar unas con otras, hay muchas partes que son manuales, no hay algo que lo centralice. Entonces, para eso llega Jira Ops, para centralizar todo. Esto es un único punto donde está centralizada toda la gestión del incidente, la gestión del ciclo de vida del incidente. Al igual que en Jira el Issue es el elemento de trabajo, en Jira Ops ese elemento de trabajo es el incidente. Entonces, bueno, también tenemos, han aplicado ese nuevo diseño basado en BentoBox al incidente y como vemos, bueno, pues también están las cuatro zonas, arriba del todo está el Workflow, que es el estado y luego toda la parte de contexto, aquí es totalmente distinta para el incidente, tenemos el tiempo desde que lleva abierto el incidente. En vez de la prioridad, bueno, pues aquí tiene más sentido el nivel de severidad. Los roles ya no son los roles que desarrollan o que corrigen incidencias, sino que son roles más orientados a resolución de incidentes de estas caídas de servicio. Está el canal de Slack asociado. Esta comunicación con Slack es bidireccional, se puede crear ese canal cuando entra el incidente y una vez dentro, que se está tratando, alguno de los mensajes se puede hacer que vayan directamente al timeline, que es lo que veis a la izquierda. Después, desde el incidente, se puede cambiar el mensaje que se le está mostrando al cliente final, al que está consultando a ver el estado de mi servicio o viendo en Twitter cuando hay alguna actualización de ese incidente. Y, por último, se puede ver también el detalle de la alerta que generó el incidente, con herramientas como Gini, que es la que está en la captura. Podríamos ver el detalle de qué generó el incidente. Por ejemplo, si es un disco duro de una máquina, pues qué disco duro es, de qué máquina, qué momento se ha generado, etcétera, etcétera. Todo el detalle que permita las herramientas de monitorización y de gestión de alertas que se estén utilizando. Además de la respuesta que se da y de la resolución, pues también, como hablábamos antes, esta plataforma sirve para aprender. Entonces, se ha creado los post-mortem, que combinando tanto Confluence como Jira Software, pues lo que os comentaba antes, se puede dejar las lecciones aprendidas de estos incidentes para que no vuelvan a ocurrir. Y en Jira Software, las modificaciones necesarias, si hace falta, que cambiemos nuestro servicio o nuestro software. Al final de la presentación de Jira Ops, se mostrará una serie de accesos. En este acceso a atlasian.com barra ops está disponible. Podéis probarlo si queréis. Y además, en esa misma URL, bajando un poco en la página, tenéis acceso a un handbook con buenas prácticas de cómo hacer una buena gestión de incidentes. Está basada en la experiencia de Atlassian durante más de 10 años con grandes compañías, como puede ser Google. Y, bueno, os invito a que lo echéis un vistazo porque está bastante bien y se puede aplicar al producto. Además, al final de la presentación, bueno, por sorpresa también se anunció la compra de Ops Genie por parte de Atlassian. Una operación, bueno, que creo que fue valorada en 295 millones de dólares o algo así. Había una entrevista a uno de los cofundadores. Y la intención, según comentaba en esa entrevista, es al final fusionar tanto Ops Genie como Status Page y Jira Ops en un mismo producto para ofrecerlo todo junto a medio plazo. Eso en cuanto a Jira Ops y Ops Genie. En cuanto a Slack, bueno, como sabréis, en el mes de julio se anunció un acuerdo entre Slack y Atlassian, mediante el cual, bueno, Atlassian descontinuaba HipChat y Stride, que se hará a mediados de 2019. Y, bueno, pues se comprometían a trabajar en hacer más profundas las integraciones de Slack con las herramientas Atlassian. Para la gente que tenga HipChat o Stride, en esta página que os pongo, además de los detalles del acuerdo y demás, hay una serie de utilidades para la migración. Podemos migrar de HipChat y Stride a Slack. Nosotros desde AnteSistemas, como os comentaba antes, podemos aconsejaros, daros soporte, ayudaros, incluso, bueno, si a lo mejor estáis viendo otras soluciones que no son Slack y que son RocketChat o otro tipo de clientes de mensajería, bueno, pues también nos podemos asesorar y dar soporte en la migración. Actualmente, Slack tiene integración con Jira, Bitbucket Cloud, con Trello y en el Summit se anunció con Jira Ops y con Confluence, que también es nuevo. Por último, comentaros que hubo un evento específico de Trello, el Trello Day, que coincidió con el segundo día del Summit. Fue un evento exclusivo de Trello. Todo fueron charlas de Trello. Y, bueno, os invito a que veáis la Keynote, que fue bastante interesante. Si buscáis en YouTube Trello Day Keynote, enseguida aparece y lo podéis ver. Se van a empezar a hacer más eventos de Trello en distintas ciudades. El primero es en Barcelona, que es este 11 de octubre. Os podéis apuntar en la URL que hay arriba y, bueno, nosotros desde AnteSistemas estaremos allí, así que os invitamos a que vayáis. Y, bueno, en principio, ya para terminar, nada más simplemente, bueno, esto es una foto que nos hicimos con uno de los cofundadores, con Mike Cannon Brooks, el primer día, el día del partner. Y comentar que el próximo Summit será en Las Vegas, en los días 10, 11 y 12 de abril. Y si me permitís, antes de las preguntas, os comento un poco lo que empecé a deciros al principio de la presentación. AnteSistemas es Partner Platinum de Atlassian, que es el máximo grado de partnersía por nuestro expertise y por nuestro volumen de ventas. Y, además, tenemos la distinción Enterprise por la capacidad de realizar proyectos complejos en grandes empresas. Llevamos más de 6 años como socios referentes de Atlassian y estamos en más de 200 clientes activos. En AnteSistemas somos más de 1.200 personas y 100 de ellas están especializadas en Atlassian. Hay distintos perfiles, hay consultores, hay técnicos de producto, arquitectos de sistemas, hay un equipo de desarrollo, equipo de soporte y formadores. Muchos de ellos tienen certificaciones oficiales de Atlassian en todos los productos de la suite. Esto nos permite, bueno, pues dar un servicio integral de consultoría de Atlassian y no solo consultoría, sino también instalación de las herramientas, parametrización de las mismas, desarrollos a medida, integraciones con otras herramientas que tengáis, formación tanto de administración como de usuario y acompañamiento en la gestión del cambio. Os proporcionamos la infraestructura si es necesario, también damos soporte y mantenimiento posterior y podemos adquirir y gestionar las licencias de las herramientas con unas muy buenas condiciones. En proyectos o en programas de transformación globales podemos formar equipos multidisciplinares que además de expertos Atlassian pueden participar expertos Cuba, expertos DevOps, expertos en otra serie de tecnologías para acometer distintos proyectos o programas de transformación más globales. Y, bueno, lo último que comentar, ya sí que sí, es que estamos haciendo una gira, una serie de eventos por la geografía española, en la cual Atlassian es un componente fundamental. El primero fue en Sevilla en junio. La próxima semana, el jueves, el 27 de septiembre, tenemos uno en Zaragoza, que se hablará de cloud, de Atlassian y de Machine Learning. El próximo mes, el 25 de octubre, se hará otro en Barcelona, donde además de lo que he comentado se añadirá blockchain. Y acabaremos el 7 de noviembre en Palma de Mallorca con Cloud, con Atlassian y con DevOps. Os invitamos a que si podéis vayáis a alguno de ellos porque es bastante interesante. Y, bueno, ya os adelantamos que durante 2019 habrá alguno en Madrid. Os avisaremos con tiempo. Y podéis verlos, inscribiros a los eventos en la web de AT Sistemas. Y, por mi parte, nada más, agradeceros vuestra asistencia y cualquier duda estoy a vuestra disposición. Pues, mira, justamente hemos recibido tres preguntas durante el webinar. Una de ellas es referente a Confluence Server y la pregunta es si el modo solo de lectura también estará disponible en Confluence Server. Pues, no lo sé, pero me temo que no. Porque ya anunciaron en el Summit que al principio el roadmap de los productos Cloud y Server era conjunto y que hace un tiempo lo habían separado y que con Datacenter pasa igual. Es decir, los roadmap de los productos van a ir por separado y la tendencia de ir creando funcionalidades específicas como lo que os he comentado del archivado de proyectos son específicas de Datacenter. Entonces, me da a mí que esa funcionalidad se va a quedar en Confluence Server Datacenter. Lo que puedes hacer en Confluence Server para conseguir ese modo de lectura es jugar con los permisos de los espacios y poner solo lectura a todos los usuarios. Si tienes muchos espacios, puedes usar el CLI, el Command Line Interface, que es un add-on de Confluence que te permite hacer automatizaciones y podrías hacerlo de forma más o menos rápida. También nos podemos ayudar si tenéis cualquier duda. O bien poner, también hay otro truco que es poner una licencia que esté expirada, que no te deja hacer ninguna actualización o inyectar Javascript. Bueno, hay distintas alternativas, pero me da que no lo van a poner como tal, como un switch que está ahora mismo en Datacenter. Ok, y otra pregunta rápidamente es, bueno, pues con respecto a todos estos anuncios, hay una sobre Gira Software 8.0 y es cuando sale. Sí, pues no dieron fecha oficial, lo que pasa es que se está barajando a finales o mediados de octubre. Yo he leído por ahí los foros de Atlassian, de los partners y demás, que se está barajando la fecha de octubre. Así que, bueno, ya está la Early Access por ahí, o sea que no va a tardar y probablemente en octubre esté ya disponible. Otra pregunta que tenemos es si va a haber un submit, el próximo submit europeo en 2019, si será en Barcelona, porque hay rumores. Pues no sé, no lo concretaron y es raro porque todos los años cuando acaba el summit dicen el siguiente y solo hablaron del de Las Vegas. Entiendo que europeo habrá, pero no se sabe ni el lugar ni la fecha concreta. No se dijo, no se sabe nada ni dicen nada. Ahí sí que se sabrá, pero a día de hoy no. Aquí tengo una pregunta que acaba de recibirse. ¿Es posible seguir restringiendo la creación de los proyectos a solo, pero es que se corta aquí la pregunta. ¿Es posible seguir restringiendo la creación de los productos a solo los puntos suspensivos? Espera, a ver si lo veo yo. ¿Podría especificarnos un poco el asistente la pregunta? Que se ha cortado parece ser. Espera, que lo estoy viendo yo. Aquí lo tengo. ¿Sería posible seguir restringiendo la creación de los proyectos a solo administradores de proyectos? Sí, evidentemente, sí. El que puedan hacerlo los... Ah, sí, 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 seguramente sí. Vamos, pensaba que lo que decíais es que si se puede seguir restringiendo la administración a administradores Gira, que también se podrá, pero igual que eso, se podrá seguir restringiendo la creación de los proyectos a los administradores de proyectos. Seguro que sí, claro. Sí, sí, sí. Seguro. Muy bien, pues ya no hay más preguntas. Como comentabas, estamos a vuestra disposición. Para cualquier otra duda que os surja a posteriori, tenemos el correo electrónico. Bueno, hay otro. Perdona, acaba de entrar otra. Sí, se ha dado alguna explicación del aumento del precio de licencias. En el Summit no se dijo nada, pero bueno, os comento. Sí, sí, va a haber un aumento de precios por parte de Atlassian a partir del 12 de octubre. Ese aumento de precios, bueno, se puede mitigar adelantando la renovación o la adquisición de las licencias. Normalmente, cuando se pide un precio de Atlassian, te respetan 30 días, se va a aumentar a 90 debido a este aumento de precios. Por tanto, si se retrasa la petición hasta el 11 de octubre, que es el último día, pues tenemos hasta principios de enero para poder que se nos respete el precio antiguo. Y, además, ese precio, bueno, pues es solo para productos server y cloud. Va entre el 15% y 25% en función del número de usuarios en server y el 10% en cloud. Los productos datacenter no sufren ningún tipo de aumento. Se puede aprovechar también para hacer la renovación en vez de a un año, a dos o a tres en productos server y a uno en productos cloud. Entonces, se te respeta ese precio. O también hay otra opción, otra forma que te puedes beneficiar es si estás pensando en hacer un cambio de server a datacenter, también ahora hay un 50% de descuento en el paso a datacenter en determinadas instancias o Gira. Se puede estudiar y quizás beneficioso si se hace en este momento. Entonces, os animamos a que si tenéis cualquier duda nos consultéis porque podemos ver la forma de ayudaros en ese sentido y de ver cómo os podéis beneficiar el máximo de intentar que la subida no sea tal o ver cómo podemos mitigarla o cómo adaptar a vuestra facturación esa subida. Vale, pues ahora sí que comprobo de nuevo en el panel que no haya llegado ninguna nueva pregunta. Parece que ya no. Como os comentaba, de todos modos, si os surge cualquier otra, nos enviáis la pregunta a marketing.atesistemas.com y de todos modos en un par de días subiremos el vídeo del webinar a nuestro canal YouTube, con lo cual podréis visualizarlo en cualquier momento. Aprovecho ya para comentaros que nuestro próximo webinar tendrá lugar el 4 de octubre. Tratará de las propiedades avanzadas de CSS3 para todo lo que es el tema de UX y maquetación. Y sin más, pues espero que haya sido de vuestro agrado este webinar y nada, gracias por vuestra participación. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!